Se dice que los niños, hasta cierta edad, tienen una sensibilidad especial para ver y sentir cosas que los adultos hemos ido perdiendo con el paso de los años. Ciertos fenómenos que para nosotros resultarían aterradores pueden ser algo normal a los ojos de un niño. ¿Quién no ha visto alguna vez a un pequeño de tres o cuatro años jugar con su amigo imaginario o manteniendo una conversación telefónica aparentemente sin nadie al otro lado? Solemos decir, son cosas de niños, pero estamos seguros de ello. Quizás la experiencia de nuestro protagonista de esta noche pueda responder a alguna de estas cuestiones. Alberto dormía plácidamente hasta que algo extraño le despertó. Una figura parecía flotar a los pies de su cama. Hola, ¿cómo te llamo? El pequeño no obtenía respuesta alguna, pero a pesar de ello, continuó con su particular interrogatorio. ¿Por qué no me hablas? Lentamente avanzó sobre la cama, hasta situarse justo enfrente de su inesperado compañero de habitación. Yo soy niño y sé hablar. Movido por la curiosidad, extendió su brazo buscando algo que no encontró. No puedo tocarte. El pequeño continuó la conversación. Antes me asustaba, pero ya no. No me asustas. Sé lo que sois. He visto a otros como tú. Y todos ponéis la misma cara. No. Tú no gritas. ¿Qué eres? ¿Qué está pasando? Esto no es posible. ¡No! Yo me llamo Eduardo. Alberto gritó aterrado ante lo que tenía delante. La fantasmagórica e imposible figura de un pálido niño, que apareció a los pies de su cama. Casi flotando en el aire, avanzó hasta situarse a pocos centímetros de él. Reflejado en los negros y brillantes ojos del pequeño, pudo ver la agónica y aterrada expresión de su rostro. Tenía delante el verdadero terror, ese terror que todos llevamos dentro y que con el paso de los años ha ido comiendo terreno a esa sensibilidad especial con la que quizás hubiéramos visto al pequeño Eduardo de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!